salud pública sierra carnicería donde vendían carne de caballo bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones el ministerio de salud pública a través de la dirección general de medicamentos alimentos y productos sanitarios cerró un establecimiento ubicado en los frailes segundo del municipio de santo domingo este el cual se dedicaba a la venta y distribución de carnes las cuales no estaban actas para el consumo humano actuando en franca violación de la ley general de salud 42 a 01 se trata de una carnicería donde fueron encontrados productos cárnicos en mal estado las autoridades incautaron en el lugar a seis quintales de carne de caballo dos quintales de carne de cerdo y un quintal de carne de pollo veamos lo que encontraron las autoridades de salud al llegar al lugar el carro del mocho detenido con la unidad de cuatro era el mayor batista y su acompañante la policía preventiva la policía preventiva ese es el mucho y ese es doble seis el tranque él quería conocer el mayor batista se topó con él de frente ese es de que ellos son y que es cristiano de la secreta eso es caballo caballo ellos se cubren con la iglesia como vea ahora eso friso tienen carne también el caballo y aquí hay vaca también eso parece vaca tal y gajo y eso friso también su escala de caballo y de vaca liga hay una camioneta también que falta hay una camioneta con un viejito que se nota aquí en el lugar fue dichoso le tocó al mollo los residentes del sector a quienes eran clientes de dicha carnicería se mostraron sorprendidos con el hallazgo puesto en público por las autoridades si uno se sorprendió al escuchar eso porque yo fui de una que venía de allá donde yo vivo a comprar un montón uno sabe si uno comió algo de lo que están vendiendo no ha caído muy bien porque era un negocio que había mucha gente que compraba ese el máximo negocio que vendía aquí y todo el mundo venía a comprar por su lado el director de dije maps a leandro villanueva dijo que el ministerio de salud trabaja para garantizar la salud de la ciudadanía por lo que desarrolla un amplio programa de vigilancia de los diferentes negocios de alimentos medicamentos y otros productos para verificar que cumplan con lo establecido de la ley 4201 y no pongan en riesgo la salud de las personas y ustedes queridos suscriptores sé que están locos por comentar qué opinan de esta historia y de la descabellada idea de estos carniceros los que pusieron en juego la salud de los frailes sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte y dale like porque ya estamos arribando a los 100 mil suscriptores si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de dímelo kv para que estés al tanto de todo lo que acontece